El portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Dina Aguilar, explica el objetivo del operativo que se realiza en estos momentos en la cárcel de máxima seguridad, el pozo en Ilama Santa Bárbara. Bueno, este día en el Centro Penitenciario Ilama Santa Bárbara se está desarrollando lo que es la operación refundación, la cual tiene como propósito extraer todos aquellos objetos y sustancias de uso prohibido para las personas privadas de libertad. Esto en el marco de la intervención al Instituto Nacional Penitenciario cumpliendo con el plan de solución contra el crimen. Recordemos que la solución contra el crimen la vamos a tener a medida que podamos extraer todos estos objetos y artefactos de uso prohibido para las personas privadas de libertad y retomar la gobernanza del sistema penitenciario nacional. Para eso se están desarrollando una serie de operaciones que conllevan el propósito de poder tener nuevamente el control total del sistema penitenciario. ¿Quiénes están operando en esto? Bueno, en este caso estamos hablando de alrededor de 2.500 efectivos de la Policía Nacional a través de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, entre ellos la DIPO, la DIPANCO, Fuerzas Especiales, Policía Preventiva, entre otras. También tenemos el apoyo del Escuadrón Canino, miembros de la Policía Militar, soldados de los batallones de esta ciudad de Santa Bárbara, entre otras unidades. Así mismo se ha contado con el apoyo de organismos judiciales, esto con la finalidad de garantizar que la operación se realice cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ya que la principal instrucción que dio la señora Presidenta Irizio Mara Castro es que la operación se realice meramente primero entrando en diálogo con las personas privadas de libertad, pidiéndoles que salgan de sus módulos y de esta manera que ellos puedan hacerlo e ingresar a realizar la revisión. Es de esta manera que se está desarrollando esta operación, esperamos que en las próximas horas ya tendrán un resultado de las mismas. En las próximas horas se dará a conocer los resultados de esta operación que se efectúa en El Pozo, cárcel de máxima seguridad en Islama, Santa Bárbara. Para hablar como habla junto al ingeniero Angel David Jr., les informó Ángel David Muñoz.